La Fundación Humanitaria Cáritas de Acapulco, enfocada en la reconstrucción de la paz social, realiza por tercera ocasión un curso-taller en el municipio de Atoyac, enfocado al empoderamiento y desarrollo de la mujer, principalmente para destacar las vivencias y el potencial que tienen en este proceso de la estructura social. La coordinadora y tallerista destacó que este curso de aproximadamente seis meses, de una vez por semana, explicó que será todos los lunes de 4 a 6 de la tarde totalmente gratuito para las interesadas mayores de 18 años. Dijo que el objetivo es fomentar un acercamiento para desarrollar y vivenciar el potencial de cada una de las mujeres. Estamos iniciando hoy este taller que se llama Grupo de Apoyo de Mujeres, con una metodología que se llama Mujer No Está Sola, está dirigido a todas las mujeres mayores de 18 años que quieran participar, no importa la condición, incluso no importa la religión, aquí en la Iglesia Católica nos dan el espacio, pero si no eres de la Iglesia Católica, pero tienes ganas de pertenecer a este grupo, eres bienvenida. ¿Qué grupo le apoya en este taller? El Grupo de Apoyo de Mujeres es una metodología que nos permite acompañarnos entre mujeres y que nos permite ir descubriéndonos, amándonos, digamos que es una especie de terapia. Abundó que el taller es grupal con terapia psicosocial, con temas del área humana. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.